7 de la mañana 35 minutos a esta hora mañana del fin de semana un saludo para toda la gente rinda buenos días un saludo así súper especial comenzamos el fin de semana fin de semana debería de el gobierno del mundo debería decir que sólo se trabaje hasta el jueves por la noche no y tener viernes sábado domingo para estar con la familia para estar con la gente para disfrutar de la vida buenos días para todo el mundo no en serio iniciamos el programa con una frase usted vive para trabajar o trabaja para vivir cuál de las dos mucha gente trabaja todos los días lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo y nunca tienen plata otras personas trabajan solamente lunes martes y miércoles y se divierten que hace la diferencia entre el uno y el otro una sola cosa no se trabaja duro se trabaja con inteligencia buenos días para todo el mundo y buenos días para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que bien gracias que toca el alma la vida es muy corta la vida es algo que pasa bueno pasa y el pasar de la vida uno dice que disfruto de la vida y que es disfrutar de la vida tenemos el concepto que disfrutar de la vida es estar de holgazán irse de vacaciones estar en la playa así viva en la playa después de vivir un mes en la playa ya no quiere estar ahí se acostumbró a la playa ya no le interesa como le pasa a mucha gente que vive sobre las costas no entonces por ejemplo mucha gente que vive en miami y lleva muchos años ya en miami y de esos muchos años ven el mar desde lejos pero ya hace ups años que no van a la playa porque ya no tanto ir y tenerla y cerquita pues hombre yo sueño con las montañas de medellín dicen algunos amigos que es disfrutar la vida vamos a pensar por un momentico cómo es la vida de una persona hombre o mujer multimillonaria que tenga muchísimo dinero a que se levanta bueno después de que se levanta qué hace a dónde va digamos que al final de los primeros 10 días del mes ya quemó todos sus cartuchos fue al salón de belleza fue al gimnasio habló con amistades habló con una cantidad gente etcétera 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 no es nada más que más puede ser un multimillonario ver las noticias ver televisión a eso es una vida muy harta eso tampoco es divertirse ni disfrutar la vida disfrutar la vida amigo mío es que podemos hacer muchas cosas bien hechas que podamos simplemente sentirnos siempre con la necesidad de hacer algo más divertirse y disfrutar la vida es tener la capacidad de sacar de adentro de nosotros algo para cada día hacer algo diferente cada día no hay nadie que disfrute más la vida que aquel que disfruta lo que hace que tiene pasión por lo que hace que ama lo que hace profundamente no por aquel que está harto en el trabajo usted se imagina cómo disfruta un chef que ama la cocina pienso que los disfrutes más grandes de la vida que es la comida y que alguien disfrute preparando comida no esa persona tiene un restaurante no importa si tiene estrellas michelino no las tiene pero disfruta lo que hace cuando uno ama con pasión lo que hace no trabaja entonces ahí no es vive para trabajar no hay trabaja para vivir porque disfruta por una persona que no hace nada que puede disfrutar nada una persona que ve el castigo como un castigo que ve el trabajo como un castigo gracias a la biblia gracias a la babosa de la religión ya la manipulación de la religión cuando dios le dice al pobre caín con el sudor de tu frente ganarás el pan y el trabajo se convirtió en un castigo entonces es tanto la apatía que le tenemos al trabajo que en el caso de colombia añoramos que lleguen los puentes festivos y en muchas partes del mundo añoramos las vacaciones y es cuando encontramos que muchos jubilados muchos pensionados cuando son y salen ya de su trabajo de muchos años muy jóvenes llegan a la casa a hacer un fastidio y un problema así no se lo puede estar por todo pedir de todo como si tuviera sirvientes dejó de producir dejó de hacer nada cómprese una harley váyase a rodar por todo el mundo hay que hacer algo hay que hacer algo con pasión con amor hay que disfrutar la vida y uno disfruta la vida cuando trabaja con pasión o siente pasión por lo que hace como los artistas cualesquiera que sea el modelo de del mundo artístico sea pintores compositores y arquitectos dibujantes escultores si ellos aman lo que hacen pues esa es una pasión a usted le apasiona su trabajo le gusta su trabajo ama su trabajo lo hace con pasión o simplemente está trabajando en una empresa mientras que por debajo de la mesa está mandando hojas de vida todos los días por internet 20 hojas a donde le resulta el empleo y cuando le resulta el nuevo empleo sale de este se va para el otro y está 15 días allá y a los 15 días empieza a hacer la misma tarea volver a mandar hojas de vida a ver dónde consigue otro empleo porque nunca jamás va a encontrar el empleo que le satisfaga porque no tiene pasión por lo que hace pues sin pasión no hay nada no eso le dicen a todos los pilotos o a todos la gente que quiere aprender a volar volar no es una carrera que se aprende realmente para volar se necesita pasión aventura locura osadía y se debe llevar la aviación en las venas sino de lo contrario va a ser un pésimo piloto con esto comenzamos el día la mañana de hoy cuando entramos el fin de semana mucha gente añorando el viernes el sábado cuando digo que se debería trabajar solamente hasta el jueves es porque nosotros no tenemos que trabajar duro debemos trabajar con inteligencia ese es un cuento inventado es un cuento impuesto por la misma religión recordemos que la religión empezaba con su cuento y todavía lo hacen en algunas parroquias que es un fastidio completo debe existir una ley de contaminación ambiental contra eso cuando a las cinco y media faltando un cuarto para las seis entonces sonó el primer campanazo para la misa de seis eso era antiguamente que la gente se levantaba y madrugaba a la iglesia a las seis de la mañana escuchar un sermón y una vaciada con eso le decían buenos días entonces empezaban a las seis de la mañana porque porque era la época de los campesinos y obviamente en esa época la época de los campesinos era la época donde el campesino debería levantarse a las cuatro y media de la mañana a ordeñar a recoger los huevos a mirar el sembrado a trabajar la tierra a prepararse se levantaba con las gallinas y se acostaba con las gallinas a las seis de la tarde entonces la iglesia aprovechaba eso precisamente para que a las seis de la mañana la gente madrugar a llevarle platica si nada más la plática para el desayuno del cura nos acostumbramos al horario de los campesinos en la gran mayoría de empresas las empresas tradicionales hay unos horarios muy tenaces no usted entra a las seis de la mañana hasta las dos de la tarde entra a las ocho de la mañana hasta las doce del día y colocaron los horarios exactamente a la misma hora para todo el mundo mire somos tan supremamente arcaicos en el desarrollo humano que todavía seguimos en el planteamiento del reloj laboral todo el mundo entra a las ocho de la mañana y así nos acostumbraron y así se acostumbró la gente y así actúa la gente bueno y que hace una niña de la vendedora de un almacén a las ocho de la mañana en el almacén pues hay paradas esperando que nada porque nadie va a llegar a las ocho de la mañana a comprarlo la gente va a llegar a comprar a partir de las 11 del día entonces esa niña ya está entrar a trabajar a las 11 de la mañana y todo así no todo se puede cambiar y no existiría tanta multitud cuando uno ve los puentes por ejemplo el día que la se viene la semana de diversión una semana que hay que invitar a que todo el mundo salga a bailar salga a comer carnecita salga a divertirse salga a disfrutar no hay semana santa amigo mío eso ya no existe lo que hay es una semana un fin de semana para pasarla rico para divertirse para bailar para rumbiar para disfrutar de la vida los que quieran ir a misa por favor no faltaría más pues que salgan para su misa los que nos gusta divertirnos vamos a jugar voleibol playa o a ver jugar voleibol playa guau días de calor delicioso un buen asado por aquello que el mundo hoy se une todo el mundo toda la gente se está uniendo en decir no voy a ir a la iglesia hasta que el papa no resuelva con justicia la cantidad tan impresionante de niños violados la gente lo está haciendo en todo el planeta tierra le están volteando la espalda a la iglesia la gente ya no quiere ir a escuchar el mismo sermón y la gente se pregunta venga será que ese cura es violador será que el cura que me está hablando de amor que me está hablando de no sé qué decirse cuándo que tendrá en su corazón pues la gente ha empezado a voltear la espalda a eso así que ya llega la semana diversión de fiesta hay que divertirse y hay que gozarse la vida entonces amigo mío tenemos que quitarnos ese concepto de los horarios ese concepto que se le ha impuesto y por ejemplo en muchas empresas hoy en día que son las personas de tanto hombres como mujeres que trabajan cuando quieran cuando usted esté inspirado para trabajar trabajo cuando no pues no es como las personas que trabajan freelance desde su casa no cumplen un horario cumplen con una meta si usted quiere cumplir su meta entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana trabajar en el horario nocturno es riquísimo no molesta a nadie no hay teléfono no hay ruido se concentra uno y lo que hacen una noche entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana es lo que hacen toda una semana trabajando de día pero hay dos cosas una cosa es trabajar duro y otra cosa es trabajar con inteligencia como trabajo con inteligencia utilizando la estrategia de la vida ganar más con el menor esfuerzo eso es muy importante tenerlo en cuenta disfrutar la vida es trabajar con pasión en lo que yo hago en todo lo que uno hace y hacerlo bien hecho eso se llama pasión ganas energía ahora bien quien dirige su vida usted quien trabaja con pasión o con no pasión usted quien se levanta a las 4 de la mañana para llegar a las 6 a un trabajo usted quien se levanta a las 8 y media se desayuna con toda la calma del mundo dice bueno vamos a mirar qué pasó en el día y vamos a hacer finanzas y se ganó 7 millones en un día usted usted es el que elige tener pobreza o tener riqueza usted es el que elige disfrutar la vida con lo que hace o ser esclavo del dinero usted esclavo del dinero usted es el que elige entonces hay que cambiar una cantidad de conceptos mentales y lamento mucho por muchos profesionales de muchas universidades del mundo y la gente se jacta de estudiar si se da cuenta no que no es el nombre de la universidad ni la universidad sinónimo de rectitud ni de moral ahí está esta chica que estudiaba en harvard tal vez la universidad más famosa del mundo y muy al contrario lo que la gente piensa no que es que en harvard estudian solo los ricos la verdad no es esa en harvard estudia la gente que tiene mucho cerebro y que quiere progresar y que es disciplinada prácticamente el semestre en harvard vale lo mismo que cualquier universidad privada o en cualquier universidad pública lo mismo y ahí hay unas tasas de becas lo que pasa es que la gente piensa harvard entonces eso vale mucho yo no me inscribo pero cualquier persona en colombia podría perfectamente postularse obviamente estudiar pues bien entonces qué pasa que las universidades no son sinónimo de rectitud ni son sinónimo de educación ellos entregan unas materias hay una academia pero lo demás está por dentro de la persona si es un estafador bueno si va a utilizar ese conocimiento para atracar y para robar bueno la universidad no es sinónimo de ello entonces uno tiene que pensar en progresar tiene que pensar en es en estudiar capacitarse y trabajar con inteligencia como estudia uno con inteligencia uno no estudia duro la gente que se mata estudiando y quemando libro no el estudio es comprender el conocimiento que está aprendiendo y ni siquiera que aprende el conocimiento que usted ya sabe por eso tiene afinidad con esa carrera y ese conocimiento que libera de lo contrario usted nunca podrá aprender algo que no vaya con ese conocimiento interior hay personas que son muy hábiles y comprenden las matemáticas fácilmente porque en su esencia interior tienen las matemáticas adentro mientras que una persona que no tenga como esa afinidad con las matemáticas nunca las va a entender a más con la música hay personas que tienen esa habilidad para para interpretar la música con las manos con el silbido con todo hay otras personas que por más que lo intenten eso no le funciona aunque si se exigen lo logran amigo mío tomar el tiempo necesario para aprender es muy importante tomar el tiempo necesario para ser una estrategia y tener una mejor calidad de vida es muy importante y para esto el único que lo hace es usted y para eso la única forma es saliéndose de su zona de confort y de su conformismo cuánto se gana al mes 900 mil pesos y cuánto le queda libre 620 mil y qué hace con 620 mil no pues con esto trato de vivir cuánto lleva trabajando cuatro años bueno usted es un conformista y es una zona de confort donde no yo prefiero ganarme estos 620 mil pesitos que me quedan libres que aventurarme a no ganarme nada el conformismo nos hace buscar disculpas para justificar la incapacidad cuánto se gana al mes 2 mil 500 dólares 3 mil dólares de qué horas a qué horas trabaja a ver yo atiendo una casa de 7 de la mañana a 11 de ahí salgo cojo el metro me voy para otra casa llegó a las 12 y trabajo en esa casa de 12 a 3 de ahí salgo con otro tren y llegó a otra casa a las 4 y trabajo de 4 y media a 7 y media y a las 7 y media salgo de la casa me voy a atender un bar hasta las 11 de la noche y a las 11 de la noche me voy a dormir hasta las 5 de la mañana y solamente espero que llegue el sábado lo que pasa en eeuu en muchísimos estados de eeuu lo que le pasa a los inmigrantes y a la gran mayoría de gente que está allá que solamente esperan que llegue el sábado y el domingo para hacer una sola cosa se llama dormir en serio usted que hace el fin de semana dormir vamos a bailar no pero para nada vamos a dar una vuelta no pero para nada que va a ser dormir y de ahí acumular energía para la otra semana cuando llevan estados unidos ocho años ya compró casa ya compró no sé qué ya tiene otra una casita ya en su país de origen no la plata no alcanza escasamente ahí como unos ahorritos de unos 12 millones de pesos pero eso ha sido con mucho esfuerzo hombre por favor hay que salirse esa zona de confort dejar de pensar y buscar la manera de trabajar con inteligencia no es trabajar duro no es matarse es saber hacer las cosas por favor aprenda nadie va a progresar en este mundo y sigo insistiendo en lo mismo nadie va a progresar si no se aprende algo si usted no aprende no será absolutamente nada y no tendrá absolutamente nada y su vida será supremamente miserable cuando llegue a la ancianidad y tendrá que llorar lágrimas muy amargas de la infelicidad como cambio todo ese patrón cuando pienso en mí cuando me veo a mí cuando soy yo el que le ordena mi vida cuando soy yo el que elijo levantarme a hacer un gimnasio hacer deporte o no hacerlo cuando soy yo el que me elijo una hora diaria frente a un computador aprendiendo algo soy yo el que me exijo soy yo el que creo soy yo el que construyo y soy yo el que le da una dirección a la vida ahora bien igual que la vida de un ser humano es la magia quien hace un ritual de magia usted con usted mismo usted se le entrega una hojita aquí está el paso a paso de lo que usted debe hacer porque es que es su ritual es su magia cuando vamos a hacer cosas colectivas como en la iglesia donde cogen a no sé 200 300 500 personas y el cura desde allá le dice a todo el mundo que se arrodille cual vil miserable esclavo a punto de ser degollado y todo el mundo ahí y llore y todo el mundo pida y todo el mundo ese golpe de pecho se produce una infestación de energía psíquica de dolor pues sí porque la gente va a eyectar sus penas hay señor líbrame de tantas amarguras líbrame tantos problemas hay señor que mi marido no se dé cuenta del otro hay señor que mi mujer no se vaya a enterar de la prima con la que yo salgo hay señor que mi jefe me suba el sueldito por favor se lo suplico dios mío haga algo para que el tipo ese negrero de mi jefe me aumenta el sueldo y ahí está el otro no gritando pide al señor que el señor te da hermano dios puede todo hermano confía en mí y entre más billetes de 100 dólares me den más me escucha dios si se ha dado cuenta de eso no nada debería haber montado una una iglesia imagínense eso es muchísima la platica que llega ahí pero entonces confiamos en dios nada dios no hace absolutamente nada por nadie y la gente sigue uy Omar deje de ser hereje cómo se le ocurre entrar así a decir de dios 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 no existe y vuelvo a colocar las las cartas sobre la mesa el primer joven bueno primer señor en boston massachusetts que denunció a un cura por pedofilia ese joven era un niño que tenía siete años y unos meses pertenecía al coro de la iglesia ese día estaba participando en el coro de la iglesia en boston el cura lo llamó a la sacristía y adentro y le dijo que ese día debía estar feliz porque lo iban a ungir a dios el niño se sentía feliz porque iba a ser orgullosos a sus papás que había sido elegido por dios y el cura empezó a lavarle el cerebro al niño diciéndole que así como llegó a este mundo así se iría de este mundo desnudo y que desnudo también sería ungido a dios entonces el niño no le dio miedo desnudarse y el cura empezó a humectarlo con aceite pero no le estaba humectando todo no sólo donde el cura quería la penetración fue tan violenta que le dañó los esfínteres anales y le dañó el recto el niño empezó con una hemorragia se le vio colocar una colostomía durante muchos años algunas monedas le dio el cura a la familia le dio el cura a la familia para que no hablara 31 años después esta persona empezó a ser público fue la primera persona que empezó a hablar de pedofilia y creó la página supervivientes con los cuales empezó la escalada de gente a hablar y a contar cómo fueron violados por los curas entonces la pregunta de dios y no vengan con el cuento ay no es que era el diablo no es que son los misterios de dios que nadie entiende no es que eso son cosas de hombres no de dios a justificar una barbaridad de esas donde estaba dios cuando el cura estaba dañando al niño entonces dios no le va a ayudar a usted absolutamente para nada dios no va a estar en ninguna parte dios no hace absolutamente nada por nadie el que hace las cosas es usted por usted cuando la gente va a la iglesia se produce una turbulencia psíquica y por eso todo el mundo sale amargado de la iglesia si ha visto usted la cara del rostro vaya mañana a misa parece en la puerta de la iglesia y mire cómo sale la gente de la iglesia la gente sale feliz motivada y energizada llena de energía del espíritu pura babosa y puras mentiras la gente sale más amargada salida complejada salen llena de culpas se siente miserable en el mundo sale con la cabeza agachada no sale feliz porque porque ya no motivan allá aún y en la vida es exactamente lo mismo si usted se quiere infestar de energías vaya rituales colectivos cualesquiera que esto sea llámese rituales de wicca llámese rituales de santería llámese rituales de la religión llámese rituales de liberación llámese los rituales que usted quiera si los hace colectivamente se va a infestar de la energía de la gente todo ritual de magia es un acto individual todo progreso en la vida es un acto individual toda la forma de elaborar y de trabajar de trabajar duro como un esclavo de trabajar como inteligencia también es un acto individual la creencia de dios o el diablo es un acto individual el amor y el placer es un acto individual claro amigo mío usted solamente siente placer cuando ama no hablo de sexo para tener sexo puede tener sexo usted con usted mismo o puede tener sexo en pareja pero igual sigue siendo un acto individual donde usted siente no lo que pasa hoy por hoy hoy por hoy con las relaciones pareja una mujer finge un orgasmo ay si igual jamás en mi vida había sentido esto tú eres mi súper hombre o ella finge ese orgasmo para tener una relación estable ya no hay y el hombre finge una relación mira yo te amo yo te quiero contigo quiero hacer mi vida quiero tener una construcción tú eres mi pedacito tú eres mi otro yo tú eres el reflejo de mi existencia wow tú eres todo el hombre finge esa relación para tener un orgasmo entonces también es un acto individual los rituales de magia son individuales el poder es individual cada persona de acuerdo con la estación en que nace produce una personalidad diferente y es afín a determinadas situaciones de la vida la clave para el éxito es que usted identifique que le atrae compasión que le gusta compasión luche porque hay una cosa interesante nuestros anhelos nuestros deseos que no tiene una explicación lógica porque nos gusta esto a mí me apasiona la cocina me gusta cocinar pero es una pasión a mí me gusta coser a mí me gusta pintar a mí me gusta yo soy feliz haciendo manualidades no a mí me gustan las matemáticas a mí me gustan los idiomas a mí me gusta viajar a mí me gustan muchas cosas todos esos me gusta que vienen con nuestro paquete el día que nacemos son las cosas que más nos agradaron en otra vida y nos hicieron falta en otra vida para eso servimos entonces tengo que buscar algo que sea afín con mi personalidad algo que me guste con pasión y hacerlo con pasión cuando lo hago con pasión no trabajo duro trabajo con inteligencia minimizó esfuerzos y obtengo mejores desarrollos entonces empiezo a crecer y disfruto mi vida si tengo pasión y si aprendo a delegar funciones si usted montó un restaurante igual que montó uno puede montar cinco no tiene que ser empleado de su propio restaurante usted necesita un administrador un chef está una persona que le administra el restaurante para eso va a tener contador y para eso lleva cuentas y usted sale tiene todo el día para buscar la forma montar otro restaurante y montar un lavadero de carros pues claro mi restaurante va mucha gente en carro pues les voy a montar un lavadero de carros al lado de tal forma que si usted viene a almorzar de una vez la van su carrito y de paso le puedo montar una lavandería por si tiene la ropa sucia de una vez se la lavamos mientras almuerza entonces el señor dice guau qué bueno este sitio aquí lo tengo toda la casa en la mano llegó a almorzar o a desayunar mando lavar el carro mando lavar la ropa de una vez tengo todo a la mano cuando termino de desayunar la ropa está lavada y el carro está limpio se ahorró una cantidad de trabajo eso es trabajar con inteligencia y la persona no se esclavizó ni con el lavadero de carros ni con el restaurante ni con la lavandería ni fuera de eso le queda toda la tarde libre para divertirse y por la noche hace cuentas pero para eso tiene el contador ni siquiera ese contador le manda un mensaje señor hoy vendimos tanto en el lavadero tanto en el restaurante tanto en la lavandería se le consignó tanto a su cuenta mañana hay pendientes tales cosas ya esta pagota de los créditos le quedó una ganancia de 6 mil dólares el día de hoy a bueno gracias ahora vamos a buscar que otro negocio montamos trabajar con inteligencia no ser esclavo del trabajo usted va a abrir un local y está abriendo un local y probablemente mañana en la noche de novilunio mañana viernes fin de semana el día ideal para empezar a abrir algo hacia el futuro y hacia el otoño usted va a abrir un local pero nunca vaya a ser esclava ni esclavo de ese local va a tener una visión larguísima y va a hacer que eso crezca con inteligencia por eso amigo mío usted vive para trabajar o trabaja para vivir que tanto ama y que tanto disfruta lo que hace los rituales de magia son individuales a pero usted libre mire usted puede hacer todo lo que usted quiera usted puede ir donde quiera usted puede hablar con quien quiera usted puede elegir lo que quiera a mí no me crea nada simplemente utilice la lógica si yo voy a ir a un sitio donde hacen un ritual colectivo para 100 personas que están pensando esas 100 personas en liberar lo malo que hay en su alma yo vengo este ritual con toda la fe para liberarme de este dolor de estómago vengo este ritual para liberarme que me quiten a mi suegra de encima que me tiene vaciado completamente me tiene vaciada yo vengo este ritual para liberarme de los karmas de todas las penas de las malas energías todas las brujerías que me están haciendo del espíritu malévolo que no me deja dormir yo vengo aquí a liberarme de toda la porquería que tengo todo el mundo que está haciendo liberándose de todo eso ajá y eso para dónde coge si no están transmutando están liberando pues sucede que el señor o la señora de al lado que se está liberando los espíritus y yo me estoy liberando del dolor de estómago y de la diarrea mi diarrea se la pasa o se la paso al señor y lo que él se libera se me pasa a mí y así vuelve todo el cuento en toda la gente que está ahí y por eso siguen yendo si se hubiesen liberado sus problemas no volverían pero si no vuelven se acaba el negocio entonces hay que hacer que siga el negocio por eso la gente sigue yendo pero cuando usted hace un ritual lo hace para usted solo hace sus rituales solo aprende, evoluciona y construye si Dios curara en las iglesias las iglesias estarían vacías si porque nadie volvería a la iglesia si ya fui yo y me curé a que tengo que volver pero no hay que a usted le colocan las limitaciones es que tiene que venir a confesarse cada ocho días piénselo amigo mío mañana del fin de semana esto era rejoterapia del jueves para pensar, analizar a mí no me crea nada pero analice, investigue porque es que cuando uno dice créame lo que yo le digo volvemos a estar creando una secta de poder yo soy el que sé cuando uno le dice mega crea lo que yo le digo entonces es uno el que está imponiendo que uno sabe que usted es bruto no, no tiene que creer en nada ni siquiera en usted mismo confíe en usted téngase confianza y deje de creer conozca exíjase luche guerríese la vida pues bien una invitación a todos mis amigos en Santa Isabel el templo del fuego velas mágicas encantadas conjuradas rezadas para el mundo de los rituales una invitación para todos los oyentes en ofiucuestor.us y en ofiucuestor.co están los cuarzos sagrados de acuerdo con la estación en que usted nació personalizados camila va a entregar las gotas de magia que son pociones de muchísimo poder gratis van con los cuarzos cuarzos que son de acuerdo con la estación en que usted nació depende si nació en la primavera si nació en el verano si nació en el otoño si nació en el invierno allí hay unas esencias sagradas de las brujas gotas de magia de mucho poder que son de obsequio cuarzos sagrados no hay para muchos oyentes hay como 50 cuarzos únicamente ahí está la invitación para toda la gente que quiera en ofiucu en nuestra tienda mágica de ofiucu invito a todos los oyentes un buen día para todo el mundo y un buen día para toda la gente no se vayan a ir de la sintonía de Radio Cronos ya viene una serie de programas espectaculares que lo ayudarán muchísimo y lo podrán a pensar y lo acompañarán en la labor diaria nos encontraremos en la noche le mando un abrazo gigantesco está atento con cualquier evento climático severo ya que estamos a puertas de la noche en Ovilunio no es una buena luna tal como lo dije en el oráculo ya hace 8 días no es una buena luna no ha sido una buena luna tendremos muchísimas situaciones para el fin de semana algo a lo cual le sugiero que esté atento Mario, nuestro control allá en la ciudad de Bogotá un abrazo gigantesco saludos les manda Camila Daniela y todo el equipo de Wicca Girardot un abrazo para todo el mundo nos vemos chao email y chau y chau y chau y chau y chau